Oye, nos proponías también una cena en los campos de lavanda en Guadalajara. Si Las Cárcavas es algo mágico, yo no te quiero ni contar lo que son los campos de lavanda de Brihuega, que además tampoco los conoce mucha gente. Irse allí a darse un paseo en julio, pues también es una maravilla, que es cuando florece la lavanda. Entonces, lo mismo, irse allí a dar el paseo, te pones ir allí, te das un paseo y ya merece la pena pasarse una tarde allí. Mi pasado como fotógrafo aéreo siempre me lleva a buscar los momentos donde las luces son más bonitas. Y la atardecer allí también es espectacular, cuando se está poniendo el sol, no a mediodía, sino cuando se está poniendo el sol. Y entonces, mi propuesta es organizar una cena para un grupo de amigos, de una familia, algo muy, muy exclusivo, en medio de los campos de lavanda. O sea, en medio medio, rodeado de... En medio medio, rodeado, rodeado, rodeado de la lavanda. Es algo que es único y que a mí me parece un plan que no has vivido en la vida. Entonces, si a mí me apasiona, pues imagínate, yo lo transmito igual. Entonces, habrás ido a los mejores hoteles, habrás tocado los mejores restaurantes Tres Estrellas Michelin. Eso, todo el mundo tiene acceso a eso. Pero este plan que yo te digo, no todo el mundo, nadie lo ha vivido y nadie tiene acceso a él. Entonces, son los planes que a mí me gusta hacer. Y bueno, pues tú imagínate, estás cenando tú solo con un grupo de amigos y tienes además un grupo al lado tocando música. Gracias. 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 Gracias.